Llamadas a mitad de la noche, voces misteriosas y desconocidas, o tal vez extrañamente familiares, voces que deberían permanecer en esos horribles lugares de donde salieron. Buenas noches, te habla Conejo Negro, confío en que ya tienes todo preparado para escuchar esta recopilación, las luces apagadas y los audífonos puestos. Esta noche te presento cuatro historias reales, relatos basados en llamadas telefónicas que dejaron a más de uno con la interrogante, exigiendo respuestas, o simplemente con un miedo tremendo y un amargo sabor de boca. No perdamos más el tiempo y ahora sí, ¡que venga la oscuridad! 1. María Me levanté del suelo y me senté en el borde de la cama. Estaba distraída pensando en un pendiente que tenía que cumplimentar muy temprano por la mañana, en las oficinas del seguro médico. Me iría a dormir temprano para estar descansada al despertar la mañana siguiente. Apagué las luces y me recosté. Mi mente se estaba apagando gradualmente, poco a poco quedando dormida, pero entonces sonó el teléfono en la sala. Guardé silencio para asegurarme de que fuera mi teléfono el que estuviera sonando, y no el del vecino. Especialmente porque tenía una extensión en mi recámara, la cual no estaba sonando. Me senté y recargué la espalda en la cabecera. A tientas tomé el teléfono que tenía a un costado, sobre la mesita de noche, y lo descolgué. Lo llevé a mi oreja y esperé a escuchar cualquier voz del otro lado. María Claramente habían marcado un número equivocado. María Era una mujer en la otra línea. Cuando dejó de preguntar por María, empezó a exigir que se la comunicaran. Ella juraba que María estaba en casa, y que yo no le quería pasar la llamada. María, contesta. Le repetí amablemente que se había confundido, o estaría marcando un número incorrecto. Colgué. Dejé los dedos de mi mano derecha reposando sobre la mesita de madera, segura de que el teléfono volvería a sonar en cualquier momento. Pasaron cinco minutos y no sucedió nada. Volví a dormir. No estoy segura de cuánto tiempo fue el que transcurrió, pero me quedé dormida, y sentí que estuve así por horas. Entonces, el teléfono en la sala volvió a sonar. Abrí los ojos, me giré sobre mi costado derecho, y miré el teléfono sobre la mesa de noche. Se me hizo raro que no estuviera sonando. Aún así lo levanté. Estaba convencida de que sería la misma persona preguntando por María. Me puse el auricular cerca de la oreja, y pregunté desconcertada el nombre de quién estaría llamando a tan altas horas de la madrugada. María. Ya le dije que aquí no vive María, además es muy tarde para estar llamando. Colgué inmediatamente, ni siquiera le di tiempo de decir nada. Esperaba que con hablarle fuerte, aquella mujer entendiera. No obstante, segundos después, el teléfono volvió a sonar. Las luces de mi recámara estaban apagadas, la ventana abierta, y las cortinas que se mecían un poco con el viento, dejaban pasar por momentos una línea de luz. Levanté el auricular, bien decidida a responder con groserías, y con una voz que denotaba enojo. Antes de abrir la boca, escuché la voz de la misma joven de las dos llamadas previas. Pásame a María, la estoy escuchando reír. En ese momento, a mis espaldas, escuché una tímida risa que parecía venir de todos lados, menos del auricular del teléfono. La voz del otro lado se silenció y ya no dijo más. Me quedé asustada por un buen rato. Colgué el teléfono y me levanté solo a desconectar los cables, el de la sala y el de la recámara. Afortunadamente, después de esa noche, no volvieron a llamar. 2. Ramiro Había caído en cuenta de que las 2 de la mañana es la hora en que más profundo tengo el sueño. Nunca me he encontrado despierto a esa hora. Tal vez fue por eso que me costó tanto trabajo levantarme de la cama aquella madrugada. Por ahí de las 2.30 de la mañana, el teléfono empezó a sonar en la sala. A pesar de que ese ruido me había despertado, no podía abrir bien los ojos. Además, tampoco tenía voluntad para quitarme las sábanas de encima y bajar a contestar. Me sentía bastante somnoliento. Pensé en dejar que se cansaran de esperar, que dejara de sonar el teléfono para volver a dormir. En un momento, se detuvo el ruido provocado por el aparato telefónico, y entonces la serenidad y el silencio volvieron a reinar en la casa. Antes de regresar al sueño, en mi mente se situó una pregunta. ¿Quién estaría llamando de madrugada? Abrí los ojos y ya no los pude volver a cerrar. Tantas tragedias pasaron por mi cabeza. Me levanté de la cama, puse los pies descalzos en el suelo y fijé mi mirada en el vacío. Esperaba que el teléfono sonara nuevamente. Un par de minutos más tarde, sucedió. El sobresalto me sacó del breve trance. Salí apresurado de mi recámara. En ese entonces vivía en un pequeño departamento de soltero. Me separé de mi esposa ese mismo año, y me tuve que buscar un lugar que no estuviera tan lejos de la casa de mis hijos, para poder estar al pendiente de ellos. Estaba deseando no escuchar ninguna voz conocida, no recibir malas noticias. Algo dentro de mí percibía que estaba a punto de suceder algo inesperado. Levanté el auricular. El timbre del teléfono permaneció fragmentos de segundos rebotando en las paredes de aquel silencioso departamento. Del otro lado, una voz grave. Un hombre sollozaba. Pepe, ¿cómo estás? Disculpa que te despierte a esta hora, pero es que necesito regresar a México. ¿Quién habla? Soy tu hermano, el que está en los Estados Unidos. Ramiro, pregunté. Ese mero. En ese momento me di cuenta de que había entregado información que no me habían requerido. He escuchado que así se fraguan los fraudes telefónicos. Te hacen preguntas suspicaces, en las que sin darte cuenta, das respuestas con datos que después ellos usarán para convencerte de que hay un peligro real. Básicamente un desconocido se hace pasar por un familiar en problemas. Y tú le crees, porque además se aprovechan de que es de madrugada, y si estabas durmiendo, es posible que tu mente no piense con claridad de inmediato. Hay un momento en que te piden dinero para resolver el problema. Si es un familiar lejano, es difícil recordar la voz, la clase de palabras que usan. Yo recuerdo la voz de Ramiro, y no era para nada parecida a la voz que salía del teléfono. Supe de inmediato que se trataba de una clase de engaño. Si hubiera sido de día, probablemente hubiera decidido quedarme a escuchar toda la llamada para desenmascararlos al final. Pero realmente estaba cansado y quería volver a dormir. Entonces llevé la mano al interruptor para cortar la llamada antes de colgar y poner el auricular en su sitio. El hombre en el otro lado de la línea me detuvo. Me dijo que no colgara. Me suplicó que retirara la mano del interruptor. Como si estuviera viendo mis movimientos. Pepe, no te estoy pidiendo dinero. Ramiro, mi hermano, sí estaba del otro lado de la frontera. Siempre imaginé que podría estarse metiendo en problemas. Se fue de la casa en malos términos, después de la muerte de mi padre. Solo que fuera un asunto muy grave, él le estaría llamando. Estaba bastante intrigado porque me quedaba muy claro que no era él, no era su voz. Te quiero comunicar con alguien. Al otro lado de la línea se escuchaba algo así como un ventilador de piso y un televisor encendido. Luego de unos momentos apareció una voz en la línea. Esa sí era la voz de mi hermano. Al escucharla se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué podría yo hacer para ayudar desde tan lejos? Necesito regresar a Monterrey. Lo escuché decir con dificultad. Las palabras le salían entrecortadas. Quería que alguien fuera por él. Lloraba, se aclaraba la garganta. La llamada se cortó súbitamente. Regresé a la cama convencido de que Ramiro se había metido en problemas. No pude descansar porque después de que se cortó la comunicación, no volvieron a llamar. No tenía ningún número para devolver la llamada, ni del teléfono personal de mi hermano, ni de su casa. Pensándolo bien, caí en cuentas de que ni siquiera sabía dónde trabajaba o a qué se dedicaba. Esperé a las 8 de la mañana para marcarle a Beatriz. Me contestó llorando. Le hablaron a uno de mis tíos en Toluca. Le avisaron que había fallecido Ramiro. Inmediatamente después de que la escuché decir eso, sentí heladas las extremidades, la boca seca y mi frente se perló de sudor. Era una noticia devastadora, por supuesto, pero era más doloroso saber que hablé con él antes de su muerte. De alguna manera, pude despedirme de él. Le dije a mi hermana que Ramiro había llamado por la madrugada. Quería que lo ayudáramos a regresar o que fuéramos por él. Beatriz dejó de llorar. Guardó silencio y no dijo nada. Incluso pensé que se había cortado la llamada, pero no. Ella seguía en la línea, sorprendida y asustada. Me dijo que Ramiro había fallecido hace una semana, pero no encontraba ningún número de contacto para avisar. A final de cuentas, mi hermano platicaba con un tío que vive en Toluca. Se mandaban mensajes de vez en cuando. Ciertamente, lo hacía con mucho más frecuencia que nosotros. Fueron sus compañeros de trabajo quien le avisaron a mi tío. Había pasado una semana desde su muerte y nadie había reclamado el cuerpo. Entonces entendí por fin el motivo de la llamada. Ramiro llamó porque quería que fueran por él para enterrarlo de este lado. 3. El canal. Mi recorrido diario incluye una amplia avenida. 12 cuadras desde mi casa hasta la parada del camión. Podría tomar un taxi, pero el gasto diario de ida y vuelta supera mi asignación mensual para transporte. A veces vuelvo cansada del trabajo y quisiera abordar un taxi al bajar del camión, pero después de cierta hora, dejan de pasar coches por la avenida. Es entonces que hay que sortear oscuras banquetas, terrenos baldíos con hierba crecida invadiendo la calle, montones de cascajo y coches abandonados. Y sobre todo, la soledad e incertidumbre que la oscuridad hace pesar sobre la colonia. Es una colonia pobre, insegura y peligrosa. A veces me quisiera convencer de que nada me va a pasar porque casi nos conocemos entre todos, pero luego uno se entera de cosas horribles sucedidas en estas mismas calles. Podría caminar a la orilla del canal, un río de aguas negras que corre al límite de la colonia, bordeando la última zona urbanizada del poblado. Más allá solo hay pasto, milpas, unas casas improvisadas y después el cerro. Caminar por el canal es más peligroso. Mi madre ha escuchado de gente que muere ahogada en el desagüe a cielo abierto. Caen, se tropiezan, resbalan o los empujan. Si me fuera corriendo por el borde del canal, llegaría más rápido a casa. Esa noche dudé entre caminar por la avenida o tomar el atajo. Eran casi las 12 de la noche. En casa no había nadie esperándome. Nadie que se cerciorara de que llegara bien a mi destino. Nadie a quien pedirle que me encontrara a medio camino. Todavía faltaba una cuadra antes de que tuviera que decidir entre uno de los dos caminos que se bifurcan y se separan. Hacia el canal se veía más oscuro, pero si me echaba a correr, llegaría en menos de 5 minutos a la casa. Tiempo que había contado otras veces que había tomado dicho atajo. Tomé el camino de la izquierda, el del canal, el más lúgubre y solitario. Antes de bajar al arroyo vehicular, caminé por una acera que se fue haciendo más delgada, hasta que desapareció en una de las esquinas. La calle del canal tenía a un lado las fachadas laterales y en obra negra de algunas casas que preferían tener sus puertas de entrada, sobre las calles que intersectan el canal. Algunas farolas encendidas, la luna, las luces de las marquesinas de algunas casas, y párale de contar, no hay otra cosa que ilumine aquel camino. Correría sobre el pavimento, ya que algunas banquetas tienen postes que obstruyen el paso. Desniveles, agujeros que se esconden entre las sombras. Tomé aire y me eché a correr. Inmediatamente sentí que alguien atrás de mí también se echó a correr, siguiendo mis pasos. No era únicamente una sensación, creí oír pasos que no correspondían a los que daban mis pies. Quise gritar, pedir auxilio. Bajé un poco la velocidad y miré por encima del hombro. No había nadie. La sensación no se detuvo, pues al momento de pararme sobre la calle, sentí que esa otra persona también se había detenido. Estaría oculta en algún lugar. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido con mis pisadas, intentando escuchar y verificar si había alguien siguiéndome. Hasta ese punto, no había podido ver a nadie. Caminé con la mochila al frente, buscando las llaves de mi casa, pensando en que había sido el peor día para elegir ese atajo. A mi izquierda el canal. Es una obra horrible, huele mal y no recibe mantenimiento. La hierba crece sin control a sus alrededores. En el otro borde del canal hay bastantes árboles, muy altos y con lianas que cuelgan y tocan el suelo. Podría jurar que había alguien observándome desde esa distancia y entre la arboleda. Continué con mi camino y también aquella sensación de estar siendo perseguida, volvió. Aún cuando miraba a mis espaldas y me cercioraba de que no había absolutamente nadie, no podía dejar de sentirlo. Ya ni quería correr, porque era en esos momentos cuando sentía que más cerca estaban de mí, que más fuerza o más poder tenían para alcanzarme. Pasando el pozo se hizo más estrecha la calle. Subía a la banqueta porque en esa parte el pavimento estaba destrozado, tenía un agujero grande con un charco. Caminaba muy cerca de las paredes de las casas. Entonces oí la agitada respiración de una persona que venía a mis espaldas. Miré hacia atrás y nada. Sentí que en cualquier momento alguien alcanzaría con la punta de sus pies mis talones. Estaba aterrada y ya quería llegar a casa. Cuatro agónicas cuadras después, llegué. Entré inmediatamente. Cerré la puerta con el pasador, doble llave y una tranca de madera. Podía sentir que esa otra persona se había quedado frente a la puerta. La presencia estaba ahí, pero no el cuerpo físico. Me fui a la cama con una fuerte sensación de intranquilidad. Pude conciliar el sueño después de cenar algo, lavarme los dientes, distraerme con la televisión. Entonces sonó el teléfono. Respondí con temor. No sé por qué, pero recordé esos momentos de desesperación en la calle. Pensé que estaría relacionado. Había vuelto a mi mente la sensación de estar siendo perseguida, observada. La voz en el teléfono era la de una mujer. No preguntó por nadie, no saludó ni dijo más que... No estás equivocada. Yo venía siguiéndote hasta tu casa. Estoy afuera. ¿Me puedes abrir? Al instante golpearon el portón. El súbito estruendo me sobresaltó. Colgué el teléfono y me metí a la cama, asustada, temblando, mirando hacia la puerta y también hacia la ventana. Me pude dormir después de unas horas, pero en el mismo sueño estuve sintiendo intranquilidad y miedo. Inmersa en ese pesado sueño, escuché que el teléfono sonó tres o cuatro veces más en el curso de la noche. Solo que no me pude levantar a contestarlo. Sinceramente, no sé si me hubiera atrevido a tomar esa llamada. 4. Bárbara En el 91 instalaron nuestra primera línea telefónica. En ese entonces, Elena estaba ansiosa por recibir o por hacer llamadas. Con el tiempo se le pasaron las ganas, pues al principio nadie tenía nuestro número. El teléfono sonaba poco y la mayoría de las veces eran llamadas de la compañía telefónica. Un par de meses después de la instalación, comenzamos a recibir las llamadas extrañas. Era un hombre mayor que preguntaba por Bárbara. Se trataba de una persona que se disculpaba amablemente cuando le decíamos que en esa casa no vivía ninguna Bárbara. No obstante, él seguía llamando. Llegué a pensar que ese hombre solo tenía ganas de platicar con alguien, ya que varias veces le había pedido que borrara este número de su libreta o de su mente, porque por más que llamara, jamás iba a encontrar a Bárbara. Una tarde sonó el teléfono. En ese momento yo estaba en el baño. Sonó el timbre solo una vez. Supuse que mi esposo habría contestado el teléfono. Lavé mis manos, salí al corredor y caminé hacia el cuarto. Cuando pasé por las escaleras, escuché la voz de Elena. Era ella quien había contestado el teléfono. Inmediatamente recordé que su padre había salido un momento a realizar compras de la despensa. Levanté la extensión que había en un pequeño descanso al inicio de las escaleras. Me llevé el teléfono a la oreja para escuchar de quién se trataba y qué estaba platicando con mi niña. Era el hombre que siempre preguntaba por Bárbara. Reconocí su voz inmediatamente. Siempre se escuchaba que tenía dificultades para respirar. Oírlo hablarle a mi hija fue espantoso y estremecedor. Le prometió que le compraría una muñeca. La niña no decía mucho, pero se oía también su respiración. Tendría la boca pegada al micrófono. Además, esa persona le dijo a la niña que le compraría muchos vestidos, como los de Bárbara. Entonces, ese hombre le preguntó si estaba sola en casa. Antes de que la niña le respondiera, bajé corriendo a la sala. Le grité a Elena tan pronto puse un pie en el primer escalón. Le ordené que colgara el teléfono. Cuando llegué a la sala, la niña estaba acostada en un sillón. Apenas estaba abriendo los ojos. Se había despertado con mis gritos. A unos metros, sobre una pequeña mesa con una carpeta tejida, a un lado de la ventana, estaba el teléfono descolgado. Me acerqué, lo tomé y me lo llevé a la oreja. Del otro lado de la línea, no había nadie. Desconecté el cable del aparato, pero coloqué el cable por debajo del teléfono para que no se notara que estaba desconectado. También desconecté la extensión en el piso superior. Como resultado, durante días no entró ni una llamada y mi esposo no se había dado cuenta de que el teléfono no estaba conectado. Quería contarle lo de la niña, pero sabía que él reaccionaría de una manera poco favorable, así que decidí guardármelo. Había pensado cambiar de número, pero esa idea jamás se concretó. Al cabo de una semana, volví a conectar los teléfonos. Aquel hombre no volvió a llamar jamás, para nuestra fortuna. Pero una mañana, después de ir a dejar a la niña a la escuela, volví a casa, entré a la recámara de Elena para limpiarla. En su cama, había una muñeca. Era de porcelana. El rostro y las manitas estaban muy sucias, su ropa estaba gastada y vieja. Tenía algunas costuras abiertas que dejaban salir el relleno. Era una muñeca muy fea, incluso algo tétrica. Cuando Elena volvió de la escuela, le pregunté de dónde había sacado esa muñeca. Estaba más preocupada que asustada, sin embargo, no podía evitar sentir esas cosquillas en la nuca, el sudor frío previo a escuchar lo que la pequeña tenía que decirme. Me espantaba sobre todo lo que estaba imaginando, pensar que aquel hombre podía haberse acercado a mi hija. Ella es Bárbara, dijo la niña. Está de más decir que tiré la muñeca a la basura. Inmediatamente llamé a mi esposo para contarle lo que había pasado. Por la tarde, él mandó a desinstalar todas las líneas telefónicas. Elena durmió con nosotros más o menos cuatro meses hasta que todo se olvidó. Tienes miedo porque algo así te ha pasado o te han contado. Pronto tendremos más de estas historias, solo falta que tú las pidas. Antes de irme te dejo unas recomendaciones para que conviertas este momento a solas en una velada inolvidable. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.